El segundo programa de la temporada 2017 de la Orquesta Sinfónica Nacional se dedicará a Stanley Kubrick, bajo la dirección huésped de José Luis Castillo, de varios fragmentos de las obras musicales que el cineasta utilizó para crear sus bandas sonoras. El crítico de música Juan Arturo Brennan, quien fungirá de presentador, comentó que esta actividad es paralela a la exposición dedicada a Stanley Kubrick, la exposición que se realiza en la Cineteca Nacional. Hicimos una selección de algunas de las piezas más significativas que utilizó, todas son piezas preexistentes de música de concierto, y lo que intentamos hacer fue cubrir, por una parte, muchas de las películas tardías de Kubrick, que es la época de su vida cuando utilizó música clásica, y cubrir también una gran variedad de estilos. Tenemos desde Händel, que es barroco, hasta Ligeti, que es contemporáneo. Entonces, además de la variedad estrictamente cinematográfica, también hay una variedad musical importante. De las películas de las que vamos a estar atrás son 2001, Odisea del Espacio, Naranja Mecánica, El Resplandor, Barry Lyndon y Ojos Bien Cerrados. Stanley Kubrick no fue el primer cineasta en utilizar música clásica para el cine, pero sí fue el primero que nos hizo abrir tremendamente los ojos y los oídos a la mejor forma de hacerlo. Él fue un pionero en la selección y en la colocación de música, porque lo que es interesante en Kubrick es que lo más importante está cubierto, es decir, la música va muy bien con las imágenes, pero además en muchas de las piezas musicales que Kubrick eligió para poner en su cine hay significados profundos, hay significados conceptuales, hay significados narrativos, significados poéticos y filosóficos que complementan muy bien la simple unión de imagen con música, y esto es lo que hace muy rica la musicalización en las películas de Kubrick. Este programa se llevará a cabo del 3 al 5 de marzo en el Palacio de Bellas Artes. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Enrique Romero, Notimex. Enrique Romero, Notimex.